Mensaje de los ángeles. El tiempo es sólo una medida creada por la humanidad. En los planos celestiales todo es presente. No existe el pasado. No existe el futuro como tú lo ves. El presente es todo lo que tienes. Todo lo demás es una ilusión. No vivas enganchado al dolor del pasado. No permitas que un futuro que aún no existe te genere ansiedad. Libera la presión que has puesto sobre ti. No quieras hacer todo a la vez. Cada momento tiene un momento exacto, preciso y perfecto para tu evolución. Respira. Honra tu grandeza. Date espacio para divertirte, para relajarte y disfrutar. Honra a tu niño interior y conecta con su alegría. Date permiso de divertirte. Sonríe. Te sentirás más ligero y energetizado, además de que te sentirás muy feliz. De esta manera estarás más alineado con la abundancia que el universo tiene para ti. Namasté.